A ver señores, acá estamos en el lugar, en la laguna Yarcán, que está más o menos Acabamos de llegar, sinceramente estamos muy tristes porque no tenemos agua, esta era nuestra reserva y ahora no tenemos absolutamente nada, como quisiera que usted vea, mira la cantidad de agua que se ha ido por este lado Acá este, viendo de esta altura, nosotros tenemos más o menos un cálculo de 10, 15 metros de altura, ¿no señor Richard? Sí, y de aquí hacia allá, tendremos un promedio de 15 metros, 15 a 20 metros donde ha sido afectado Ya estamos ubicados acá en la dupla del mercado, como ven ustedes, ya no hay agua, hay poca cantidad de agua Este ha sido el negocio, hacia abajo, el cielo del negocio Entonces, este todito ha sido nevado, y posiblemente la nevada, cuando han caído acá la laguna, ha colapsado acá esta parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video